Hicimos el ejercicio de la misma manera, el ejercicio está calculado en términos en BCF, nos da un total de 24.000 BCFs, 24 teras, que vienen con un factor de recobro del 15%, traemos un factor de recobro más o menos del doble, eso implica que venimos de una cifra más o menos de 165.000 BCFs, que estaríamos hablando de 24 teras, con factor de recobro del 5%. Como conclusiones del trabajo, el punto en el que vamos en la construcción del modelo, tenemos una información que nos indica un potencial muy importante, todos lo conocen, ha sido reconocido para convencionales y obviamente cuando lo procesamos para no convencionales pasa lo mismo. La simulación nos indica que los procesos de generación, expulsión y sobre todo el de retención de hidrocarburos en este caso, genera o indica que es un play con expectativas muy interesantes en el magdalena medio y ese modelamiento nos permite calcular un play de 118.000 millones de barriles de petróleo y 8.200 millones de, perdón, allá está mal, BCFs. El modelamiento permitió calcular además con unos factores de recobro, abajo tengo el gas 165.000 BCFs y 24.000 BCFs. Antes de cerrar la presentación quiero regresarme a este mapa para comentar solo una cosa, debido a la estructura, debido a la forma, a la geometría, a la distribución en el subsuelo de la formación de la Luna, las zonas más interesantes, especialmente cuando uno superpone además la profundidad, recuerden que hay un límite tecnológico para el poder poner a producir estos yacimientos, pues tienden a ser norte-sur, tienden a ser estrechas y alargadas en la norte-sur, que es un resultado muy importante. Ese ejercicio lo estamos haciendo también superponiendo la profundidad al galembo, por ejemplo, para tener básicamente una especie de play fairway más para este... No deje tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Sí hay? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias César, que bueno van a que los números estén informados, y usted responde... ¿Cómo haces? ¿Hale, ya, o lo más alto? Mientras que tenemos frontal de público, yo tengo una pregunta, ¿Usted mencionó que ensalada estaría un poco en la eficiencia un poco menor que galembo, debido a su posición, la terapia? Una eficiencia es función mayor, luego el retenido es menor. ¿En ese orden de ideas, el tablazo estaría en qué condiciones, extrapolándolo, dado que es una formación subyacente? El tablazo no tiene prácticamente crudo retenido libre, tiene muy, muy, muy poco, por su nivel de madurez. Entonces, estos mapas están construidos también para el tablazo. En el tablazo, la eficiencia de expulsión es del 99.9% de casi toda la cuenca. Entonces, hay muy poco crudo retenido libre. ¿Eso qué implicaría? Que el crudo que hemos encontrado en el tablazo es un crudo migrado. Porque hay pozos que, obviamente, debemos producción del tablazo. Pero implicaría eso, que es un crudo migrado y no crudo retenido libre, en el concepto no convencional. Yo solamente tenía una duda con respecto a las áreas, porque varían bastante cuando haces el cálculo del nivel de la zona libre. En el nivel de la zona libre ha tenido una variación bien importante entre Galeón 1.300, Galeón 1.100, 4.300 cuadrados. En todos los casos, la variación es la combinación entre el potencial original y la madurez. Pero el área, el área, ¿por qué está en la cercana? Ah, el área de las bajos, medios y altos. Sí, tiene que ver con la posición estructural, porque hay unas más angostas y hay unas más anchas. Entonces, recuerda que aquí lo que hicimos fue arbitrariamente definir, por ejemplo, el crudo en 5 millones. 5 millones por kilómetro cuadrado de ahí para abajo es bajo. Entre 5 y 10, para nosotros es medio. Entonces, esa franja de 5 y 10 es un poco más ancha. Es ese criterio que utilizamos. Cualquier otro criterio que se utilice, pues obviamente daría áreas que van a variar. No quisimos hacer un único cálculo enmarcando todo, porque las diferencias son muy grandes. Entre ir por 5 millones por kilómetro cuadrado o ir por 15. Una última pregunta. Hola, César. Tenía una pregunta acerca del volumen entretenido. Esto depende de la porosidad orgánica, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo cuantificaron eso en estos modelos? El software la calcula. Uno de los parámetros que se calcula es la porosidad orgánica. Y la calcula con base en la historia de enterramiento, la litología, básicamente. Por eso se sostiene más en los calcáreos que en el Sheff. Está despendiente. Porque lo que se ha visto es que dentro de la ventana recente, el calcáreo, la pérdida de la porosidad se congela un poco. Mientras que en el Sheff siempre sigue, continúa perdiendo permanentemente. Entonces, la respuesta es un cálculo, es uno de los cálculos que hace el software. A partir, básicamente, de enterramiento y las propiedades de la litología. Muy bien, pues, un aplauso para César. Muchísimas gracias, César. Y, igual.